bueno otro trío que vamos a abrir hoy empezaremos vamos a por estos estos en verdad son de diferente proveedor pero de similar contenido y ya lo veréis ahora o si pegatinas un montón de pegatinas guapísimas vamos a verlo bien esto fuera también son pegatinas son nada más sino menos que 100 pegatinas que no se repiten pues ya veis madre mía que guapas oh dios está el joker joder que hola que guapas hola están guapísimas estas pegatinas y de una calidad muy buena un papel brillo madre mía que guapas estas pegatinas son tremendas uff huelen bastante a pintura eso sí uff parece que estén imprimidas eh pero es tan su olé vaya publicidad no de alcaeda en fin como veis ninguna se repite y son cien cienes que tendrías y aquí lo mismo vamos a abrirlo para ver si está todo bien y si ninguna se repite madre mía hola que guapa hombre un pony tus huevos ahí y esta está guapísima también en fin uff que grande jojo jojo oink que guapas madre mía están tremendas estas pegatinas no me canso de repetirlo y no se repite ni una es que ni una y cada una es mejor que la anterior sabes en fin tremendas 100 pegatinas acojonantemente buenas lo que pasa que no me acuerdo lo que me han costado estas pero bueno vamos a ver con la aplicación en un momento porque bueno no hace mucho que las pedí pero pero bueno vamos a ver vamos a ver en todos los pedidos vale tengo dos uno un pedido de 4,91 y otro pedido de 5,55 no se cual es cual la verdad pero bueno la diferencia es muy poquita así que apartamos esta si miramos las siguientes pegatinas que vienen aquí uy si que está bien envuelto vale aquí nada más uuuh aquí está hay una un link de con 30% de descuento del vendedor a ver donde se abren aquí pues 100 más chicos 100 más joder a ver hola si aquellas eran brillantes estas lo son aún más es más estas parece que sean mate en comparación con estas vale es igual pero estas son muy muy brillantes tomando vale una se repite esta pero mira si lo comparamos con la anterior que no sé dónde está ahora veremos que hostia hay diferencia en lo que es el el acabado no en la calidad de la imagen sino en el simple acabado hostia no lo encuentro ahora el señor bin laden aquí si aquí no lo veréis vosotros con la cámara pero yo si esto es como si fuera mate y esto es como si fuera brillo bueno si que se aprecia un poquito quizás vale y no es que le falte color a estas pegatinas sino todo lo contrario pero estas son muy brillantes muy 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 brillantes muy muy brillantes bueno como veis son un poquito diferentes no son tanto marcas conocidas bueno si algunas si algunas no bueno si mira ahorita que guapa eh que guapa aunque no me gusta el apple para nada pero bueno esta también esta super chula bueno en fin 100 pegatinas más no se que vamos a hacer con tantas yo si bueno voy a decorar mi ordenador exacto exacto eso está clarísimo pero oh mira otro de Heisenbider que guapa que guapa dios esta también esta muy guapa en fin chicos por 5 euros me encantan estas pegatinas yo las escribí hace mucho y no han tardado mucho en llegar eh esto que es en fin un poco de publicidad y esto también del vendedor pues eso no se cuales son cuales pero bueno ya veis la diferencia esta en el precio creo que son unos unos céntimos de diferencia solo entre un vendedor y otro y los dos vendedores creo que ofrecen eh diferentes acabados en blanco y negro diferentes packs en fin que puedes encontrar un montonazo de de pegatinas diferentes yo ya tengo 200 y creo que ya me vale no quiero más en fin vamos con el tercer paquete a ver que nos traen aquí nada más fuera vamos a ver pues es un ratón con este chicos con este ratón creo que acabaremos la serie de ratones uy que guapo que bien acabado hostia que chulo bueno en fin con este ratón acabaremos la serie de ratones y el siguiente vídeo será ya comparación de todos los ratones que he comprado por menos de 5 euros y vamos vamos a hacer un vídeo análisis de de todo lo que se ha comprado hasta ahora de ratones gamer por menos de 5 euros relativo a esto que podemos que podemos decir me gustaría que fuera un poquitín más grande pero sólo un poquitín en lo demás creo que está genial botón de adelante y atrás control del dpi el scroll va bien bastante bajito el scroll si lo miramos aquí casi no sobresale la rueda pero bueno da igual tampoco hace falta que sobresalga tiene un diseño que el scroll se ve de los dos lados de aquí a aquí y que es lo que me ha costado pues ya os adelante que menos de 5 euros pasa que vamos a ver si encuentro el pedido mire 4,52 aquí está y bueno este ratón parece que se ilumina a lo a lo bonito así que voy a darle caña a mi ordenador y lo voy a conectar y a ver a ver cómo qué colores tiene a ver si encuentro el USB bueno y si no aquí arriba que paso está vale creo que también tiene que vale exactamente cambio de color de manera alternativa bueno de aleatoria perdón no alternativa uy dios que me he liado y ya está bastante ligerito también no está mal no está mal para un ratón con control del dpi yo creo que está bastante bien y es bonito el diseño es agradable aquí quizás corta un poquito porque el ángulo es bastante pequeño pero bueno no está mal bueno nada chicos os dejaré como siempre los links en la descripción de las pegatinas y del ratón y yo voy a decorar toda la habitación con estas pegatinas guapísimas joder como me encantan venga chicos que vaya bien hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver